¡Hola queridos hermanos! ¡Feliz día de la primavera! ¡Qué hermoso hoy celebrar esta venida de esta nueva estación! Sabemos que con la primavera no solo reverdece la naturaleza, nos alegra con su colorido, con su aroma, con su perfume, en fin, sino también nos da como otra actitud frente a la naturaleza. Nos acordamos que seguramente el primero de septiembre, cuando el Papa nos invitaba a orar por la creación, una jornada mundial de oración por la creación, allá el primero de septiembre. Bueno, ahora estamos justamente disfrutando de esa alegría. Y otros que pueden disfrutar son aquellos que el Señor llama. Y seguramente nos habrá pasado escuchar esta expresión o incluso decirle a nosotros. No, ¿qué se va a fijar Dios de mí si yo...? Y ahí comenzamos una serie de calificativos que normalmente no son buenos muchas veces a la hora de encontrarnos con el Señor. ¿Por qué? Porque justamente dicen, no, ¿qué se va a fijar a mí Dios si soy un pecador, si yo no tengo muchos conocimientos, si no soy de asuididad a la parroquia, en fin, cuántas cosas. Hoy, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9 en adelante, vemos este llamado que hace Jesús a Mateo, que era pecador, era un plicano. Así que el Señor nos puede estar llamando a nosotros, justamente porque a Él ha venido, como va a decir el texto al final, no buscando a los justos, a los santos, sino justamente su atención es para rescatar a aquellos que están perdidos, aquellos que están lejos. Por eso, empieza así el Evangelio de Mateo 9, 9 como decíamos, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Fíjense qué interesante, estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Un paisano que era considerado traidor, era considerado corrupto, sin embargo el Señor lo llama. Le dice, sígueme. Él lo dejó todo y lo siguió. Sucede lo siguiente luego. Mientras Jesús comía, se acercan algunos publicanos y pecadores que estaban con Él, se sentaron a comer con Él y al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos de Jesús, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que los había oído, les respondió, no son los sanos los que tienen necesidad el médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificio, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ninguno de nosotros va al médico para decirle, mira, qué buena salud, qué gozo, menos con esta situación que estamos viviendo con la pandemia. Ninguno se va a querer ocurrir a ir a un centro de salud para decir que goza de buena salud. A nadie se le ocurre. Pero sin embargo, justamente el Señor para eso dice, he venido para los pecadores, he venido para aquellos que están lejos. Ojalá entonces que hoy, como un requerimiento para poder acercarnos al Señor, es sentirnos pecadores, reconocernos que somos pecadores, y reconocernos necesitados de la salud del Señor, porque Él para eso ha venido. Que Dios te cuide y te proteja siempre a vos y a toda tu familia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A disfrutar de la primavera. Amén.